Hace unos días se estrenó La Monja, una película del universo cinematográfico de El Conjuro y aunque las opiniones están divididas si es mejor o peor que sus antecesoras, nadie puede negar que está arrasando en la taquilla. ¿Pero quién está detrás de este personaje demoníaco vestido de monja? Antes de saberlo, ¿sabías que el personaje de la monja demoníaca llamado Balak no existía en las primeras películas de El Conjuro? Así es. El director James Guam en una entrevista confesó que nunca hubo planes de que un demonio vestido de monja apareciera en las películas de El Conjuro. Se planeaba usar un demonio más tradicional, con cuernos y creado a computadora, pero meses antes de terminar la película, decidieron cambiar a este terrible personaje por un demonio real y hacerle algunas adaptaciones, como vestirse de monja. Y así nació la versión de Balak para El Conjuro. Y no pudieron encontrar mejor actriz para darle vida que a Bonnie Arons. Si no recuerdas a esta actriz, ella ya había dado vida a la varonesa Joy Von Trocken en las dos películas de El Diario de una Princesa. La actriz dijo en una entrevista que toda su caracterización era hecha a mano. Por ello siempre que paseaba por el set caracterizada de Balak, más de uno ponía cara de susto. También se ayudó de la edición y el CGI para darle aspectos más atemorizantes. Aunque su personaje visualmente está muy alejado de la verdadera apariencia de este ser maligno, ya que no es una monja, ni siquiera es mujer. En los libros antiguos, a Balak se le describe como un niño con alas de ángel montado sobre un dragón de dos cabezas. Aunque al parecer la idea de una monja demonio le gustó más al director James Wan que la de un niño con alas montado sobre un dragón y con serpientes en las manos. ¿A ti cómo te hubiera dado más miedo? Dímelo en los comentarios. Adiós.